Este es todo un jardín, y ahora no puedo ni verte de creer. Ahora con mi corazón, y ahora bien esta un jardín, y ahora bien esta un jardín, y ahora bien esta un jardín. Esta es la primera de la carcelería, ya que los machis siempre están presentes ahí, y sobre todo los malitosos que han llegado a estos caminos intransitables, ya que pues hay gente mala por aquí. Pero pues, esto es lo que tiene que hacer todos los días el señor Enrique, para ganarse la vida, lenteando, y para mantener a todas sus mujeres que tiene, porque él pues tiene muchos hijos y muchas mujeres. Tiene que sacar mínimo cuatro mil al día, pues nosotros somos los que sustituyó esto, porque nos quiere cobrar de aquí, de aquí, de aquí, y en todas partes, se come nuestra comida que llevamos a la camioneta, y la regala, como si él fuera el presidente de México. ¿No puede decir que? ¿Pero qué dice? ¿No puede decir que... ¿No puede decir que mucha gente esbleca como saídame? ¿Vale? ¿No puede decir que hay gente estricta como sea dreina? ¿Y no puede decir que más tiene que ser spoiledas? Bueno, ahí vamos a hacer un amplio a lo que merece el Estado y el Gobierno para que se pueda por el sueldo. Los jueces dicen que queremos que ellos nos importan sus palabras. Ya que fue, antes de que estuvieran en el sueldo, los presidentes decían que sus palabras era como una firma del señor Peña Nieto. Sí, 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 sí. Los jueces, 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 los jueces... ...de la carretera, porque no nos queremos para yo mental, aunque sea de Chacojote, y eso es porque no hay restaurante por ahí. Está planeando poner a este señor Quinti, digo, Enrique. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué la verdad? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver la cacazada. La cacazada. La cacazada. Vamos a ver. G , que no pares la música del cenar. Que no pares la música del cenar. ¿Quienes el rollo? El rollo, el rollo. El rollo, ¡No quiero bailar! Estás escuchando más y más y más música que en la banda da la mejor FM ¡Sí, qué ya, te quiero! A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 Pobre, ¿verdad? Y que una pausa está llenando la raíz de los árboles, Los árboles. Se escuchan drobos. Que una pausa le estén viendo. No es tuDR. Que una pausa, que la salga me pongo en elige. ¿Y de ahí le va a llegar? No, no, no! La rsd, me gato. Gatoes de la rraga, batae. ¡No esto lo hace! Liam, papá. Campeoas, decústate buclas de uní, Soy muchos chavos enamorados que mueres por ti, Como un tonto, como un loco, me la paso, escribiendo mi canción que me ha dado antes de mí. Seguro lleno por la noche y en el día, la chiva es la vida mía, es ganar la lotería. Me volví a ser una droga que me ahoga, que te llamo a cada hora, la que me enamora. Porque yo no tengo lugar. Bueno, esta cámara no tanto me ayuda, fue para que estoy grabando con una galleta. Acaso con un plato. En el día de hoy, en el día de hoy. esta pues hablando aquí en la mesa de alberá ¿si? ¿qué respuesta es? ¿para bien o para más? no, no que le debe decir no me estas pagando la verdad es que me coman tu pata ¿por tu mas razón? ¿por tu mas razón? mira mi teoliche esta ocupado mi teoliche siempre anda con tu pata me tienes que decir ¿crees que me lo mandas siguiendo? me llevo un chingarazo ¡Vamos! 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 Vamos entrando a la ciudad de Santa Villa, donde la quita es súper poderosa. Estamos llegando al lugar donde se llevará a cabo nuestro destino, ¿verdad? La ciudad se llama Zapata Sí. Zapata Sí. Llegó el momento de decir lo que pensamos para que México se convierta en el país que todos queremos. Es que, pues, calor está en todo lo que da. Nosotros, los reporteros, seguimos nuestro camino hacia Oaxaca, donde el señor Enrique, pues, dice que va a traer todas sus caminetas que meten a trabajar para acá. Participa en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué respuesta nos da usted, señor Enrique? ¿Y a dónde saca sus automóviles usted? Ya que, pues, verdad que no son cualquier automóvil, saca, este, pura que llene del año, ¿verdad? ¿Acaso en Oaxaca las hacen? No, gestión.